Apasionado con el tango, eso es lo que más me gusta del tango, de la música, del baile, es la pasión con la que se vive y con la que se vive aquí en la ciudad de Medellín y con la que nosotros, los medellineses y toda la gente que venimos a visitar en el festival, lo disfrutamos con una pasión enorme. Lo que más me gusta, me apasiona el tango es la elegancia con la que se baila, la sensualidad que se maneja, la vestimenta que poseen los bailarines. El tango me gusta porque yo he ido desde muy bebé a los festivales de tango a escuchar porque nosotros hemos escuchado mucho tango con mi familia, mi tío Diego en ese momento está en Argentina y porque mientras estaba viendo el festival hay mucha gente que estaba bailando muy bonito. Mi familia me ha inculcado como esa cultura y esa generación y digamos como a vivir cerca de la zona como de la Gardel y de Lola Llarrera, entonces como que la historia de Gardel siempre ha estado como muy presente en mi vida, entonces cada festival de tango es como tradición mía venir a todas las actividades culturales que hace la alcaldía. y lo que me gusta mucho de tango es que es muy precioso, muy noble y en general habla de amor y eso como soy una romántica es como se me hace vibrar y yo siento muchas emociones y eso es muy fuerte. MOCTO Gracias.